En este año el nuevo sistema de comedor se va a hacer a través del CUT Welche, que es un sistema nacional de becas que está implementado acá en la universidad que sirve para todas las becas, engloba todas las becas. Esto conlleva a que todos los estudiantes tengan que tener una cuenta en el CUT Welche para poder ingresar a todos los tipos de becas que tiene la universidad. De ahí, inscribirse al comedor. Al inscribirse en el comedor genera un comprobante y con ese comprobante se puede hacer cualquier tipo de reclamo en el caso de algún tipo de falla. Al haberse inscribido en el comedor ya se genera un listado en el cual va a estar habilitado en lo que sería acá directamente en el comedor y los chicos van a verificar la identidad de cada uno de los chicos que se hayan inscrito dentro del horario que se ha abierto el link. El link va a estar abierto todos los días de lunes a viernes en el día que corresponda justamente el menú del comedor de 7 de la mañana a 11.30. En este caso, en este año, vamos a implementar de nuevo el sistema de huellas. Los que ya tengan hecho el sistema de huellas no hace falta que lo hagan de nuevo, ya está guardado eso. Y los que no las tengan a la huella realizada se la va a hacer directamente en el comedor. Esto va a permitir que, primero, una gran veracidad, digamos, con lo que sería el sistema y, segundo, no van a tener que llevar, digamos, más la documentación. Una vez que ya tengan la huella hecha, no van a tener ningún tipo de documentación, simplemente inscribirse todos los días en el comedor y asistir al mismo. Y, bueno, la fila va a ser formada por orden de llegada, digamos, para hacer el plato, como venía haciendo la huella. Bueno, este año, el sistema de registro se utiliza el sistema CUT de Huelche, como ya lo comentaron los chicos. El valor del plato es de 20 pesos y va a haber un aproximado de 400 platos diarios. El sistema del menú es igual que el año pasado. Semanalmente se está actualizando. Todos los días se están dando platos distintos. Los menús no están controlados por una nutricionista. Y, además, los chicos van a tener el plus de que ya van a poder aplicar o van a poder utilizar el sistema de huellas.